Buenas noches nace hoy con filo un espacio para poner en perspectiva con todos sus matices las noticias los hechos las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sociales sobre la realidad cubana vamos a buscar las esencias detrás de las apariencias a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos por la arista filosa de los acontecimientos elegimos para comenzar un tema actual y polémico el arte como instrumento de la guerra cultural que es la guerra cultural bueno la definió hezzi hauer a mediados del siglo pasado en el contexto de la guerra fría y dijo lo siguiente nuestro objetivo en la guerra fría no es conquistar o someter por fuerza un territorio nuestro objetivo es más sutil más penetrante más completo es luchar por ganar las mentes y las voluntades de los hombres lo dijo hezzi hauer a mediados del siglo pasado pero tiene total actualidad en estos momentos desde entonces los artistas han sido utilizados justamente con esta intención de ganar las mentes y las voluntades porque los artistas bueno porque lo que diga un artista lo que haga lo que es un artista un artista además que es popular que es querido que es conocido por el pueblo inmediatamente va a tener una influencia sobre los estados de opinión y justamente para aquellos artistas que no se pliegan a estos propósitos sobreviene el linchamiento mediático veamos un ejemplo veamos el siguiente vídeo que ha publicado el canal de youtube el jota tal es el caso de germán terch actual diputado del parlamento europeo y miembro de box partido de la ultraderecha española quien ha explotado en sus redes sociales contra alguien que expresó sus ideas fue a través de su cuenta de twitter que el ultra derechista insultó al reconocido cantautor y poeta cubano silvio rodríguez quien en una entrevista al diario el país habló al respecto de la situación de la isla la dictadura cubana está acabada tiene al pueblo que desea acabar con ellos fueron las palabras con las que germán terch inició su mensaje lleno de intolerancia es por esto que van y sacan a este cómplice impúdico e inmoral prosiguió el ultraderechista refiriéndose a silvio rodríguez quien también aseguró que él siempre ha vivido amamantado por el poder su plan se trata de fabricar sentimentalismo para vanagloriar a dictadores continuó germán terch quien concluyó su ataque al mencionar lo siguiente silvio rodríguez es un sinvergüenza pero qué fue lo que dijo silvio rodríguez para que el ultraderechista y miembro de vox reaccionara de tal manera pues como mencionamos al inicio unas declaraciones del artista cubano a cual nos referimos pues a las brindadas al diario el país que en una entrevista a silvio rodríguez le preguntó al músico su posición con respecto a las manifestaciones ocurridas en cuba sentí tristeza en las manifestaciones porque sucedieron en el peor escenario posible mencionó rodríguez quien argumentó su idea de manifestar que el panorama económico era desfavorable 62 años de bloqueo ha sido muy dañino para cuba prosiguió el artista para colmo ha incrementado 240 medidas más en el gobierno de trump y la actual administración de biden las mantiene hasta ahora por otro lado cuando se le preguntó a silvio rodríguez acerca del supuesto abuso de las autoridades en contra de los representantes el artista señaló que al inicio no existió tal cosa en san antonio de baños lugar en donde empezaron las protestas la gente se pasó por las sedes del gobierno y no hubo represión aclaró silvio rodríguez quien sí reconoció que en otras ciudades si se presentaron algunos casos pero fueron aislados por tratarse de cuba todo se amplifica aseguró el músico quien argumentó su idea al señalar lo siguiente sabemos que muchos países que nos señalan están acostumbrados a ver mucha brutalidad en sus propios países sin duda el mencionar el bloqueo por parte de la potencia del norte a la isla y desmentir el mito del supuesto abuso a los manifestantes ha sido lo que ha desencajado a germán terch y su tuit en contra de rodríguez la autoderecha española arremete contra silvio rodríguez box proclama siempre que le molestan las faltas de libertades políticas en la isla la falta de libertad de pensamiento libertad de expresión pero atacan con ofensas a silvio rodríguez porque se desmarca del esquema de lo que tiene que ser dicho pautado por washington respecto a los hechos del 11 de julio aplica aquí él tienes toda la libertad del mundo para expresarte pero siempre que expreses lo mismo que estoy pensando yo ese es el doble rasero siempre ha sido es el doble rasero que caracteriza todas las figuras de la derecha internacional que quieren un cambio de sistema en cuba y nos podremos imaginar entonces todo lo democrático que va a ser nuestro país si caen manos de partidos similares a estos como el partido box ultra derecha española detrás viene inmediatamente la reacción de la maquinaria de miami uno de los sitios pagados por la usaid adn se monta de inmediato en la campaña para iniciar un boicot en contra del concierto de silvio rodríguez en madrid linchamiento mediático boicot amedrentamiento a los artistas que no se someten al esquema de washington es una de las facetas de esta guerra psicológica pero hay más patria vida es la nueva consigna de miami contra la época épica de la revolución cubana usaron a conocidos artistas cubanos para convertirla en el himno de la libertad de cuba daniel de vita no sé si lo conocen es un conocido como es conocido como doble de o el del pueblo es un cantante es músico es escritor argentino colgó en sus redes sociales un vídeo en el que se analiza cómo se quiebran los artistas cubanos así lo describe él no lo decimos nosotros ahora que habrá pasado con los músicos de gente de zona los habrán logrado quebrar o no vamos a ver en primer lugar esta entrevista donde ya empiezan a quebrar y donde van a ver prácticamente las mismas declaraciones que julian oviedo por parte de alexander de gente de zona quizás en las palabras mías la emoción de concierto la fobia no me estoy justificando simplemente dije nuestro presidente y realmente para muchas personas realmente de accedernos el presidente cuba porque no pudieron votar porque ciertas cosas las cuales yo conozco pero en este caso no hay palabra mal dicha sino mal interpretada sabes yo hubiese hecho lo mismo si hubiese estado don al tronco en mi concierto durante la entrevista tanto delgado como rami malcom insinuaron que los problemas en cuba no van a llegar a su fin por el hecho de que entreguen sus documentos migratorios ahora bien no sólo alcanzaba con esto con pedir disculpas o excusarse justificarse no para que te perdone la mafia de miami para que puedas ser un artista y una estrella y cumplir tus sueños no hace falta solamente con golpearse la espalda y auto flagelarse sino que también hay que convertirse en un ícono de la contrarrevolución y acá vamos a ver cómo en meses pasaron de agradecerle al presidente díaz canel hacer la cara visible del s o s cuba y condenar a la dictadura cubana para la ayuda que necesita nuestro país por la situación que está pasando de la represión de la libertad de expresión y todo lo que se trae esta dictadura por nuestro país lo vieron extorsión chantaje y amenaza son los mecanismos que se utilizan para comprar las voces de los artistas y para presionarlo por eso es que vemos que artistas que en nuestro país se dedicaban a hacer su arte su música sin ninguna participación en campaña política de la noche al día comienzan a convertirse en abanderados justamente de una agenda para el cambio del sistema político en cuba repitiendo el mismo guión que escucharemos una y otra vez hasta el cansancio cuba es una dictadura cuba es una dictadura pero en esos términos que hemos visto en el vídeo preparado por daniel de vita aquello parece más una dictadura que cualquier otra realidad a la que ellos puedan estarse referiendo tú crees que el futuro de cuba debe ser con todos y para el bien de todos no solamente los revolucionarios no solamente los que creen en el socialismo sino para todos piensen como piensen vivan como vivan ya yo yo creo que el futuro de cuba debe ser un eterno paraguas con todos y para el bien de todos y por qué barra debe ser un eterno paraguas con el destino de cuba debe ser un eterno paraguas en la defensa de la independencia y la soberanía de nuestro país sin aguantarle el pie al imperio norteamericano que nos quieres amar y entonces sin duda alguna será una nación con todos y para el bien de todos pero no estoy de acuerdo en darle voz en darle espacio y en darle oportunidad a que lo que no se logró con la invasión de girón quieran hacerlo con guerras de cuarta y quinta generación por internet con creación de revolución de colores y desestabilización interna no estoy de acuerdo no soy tan ingenuo no soy tan berraco tengo un hijo de 20 años y no quiero que haya derramamiento de sangre ni quiero que me le enseñen a consumir drogas ni quiero que nadie me lo desvíe del camino del amor del bien todo el que venga a ser bien bienvenido y el que no para el carajo por ir para allá es lo que creo como ven tiene muchas aristas la realidad cubana y la guerra que se nos hace es muy compleja por eso vamos a seguir analizándola con filo y nos vemos el viernes día del 95 aniversario de nuestro comandante mientras tanto síguenos en las redes sociales